Historias oscuras de la fama parte 1 A lo largo de la historia de la música han existido anécdotas que han superado el talento de los mismos artistas, que hicieron que subieran capítulos interesantes pero tristes de su vida. Y debido a esto, realizaremos una serie de videos donde te contaremos esas anécdotas. Si vemos que les gusta este tipo de historias, estaremos subiendo videos todas las semanas. Estas historias pueden incluir a cualquier artista del mundo y cualquier tipo de historia. La mayoría de estas anécdotas son desconocidas para muchos fans. De modo que aquí te traigo 3 historias oscuras de la fama. Pero antes de comenzar te invito a que nos regales un like y te suscribas al canal. También activas las notificaciones a través de la campanita. Esto es Intense Studio. Comenzamos. Comenzaremos con una historia que siempre fue la parte más oscura de la vida del príncipe de la canción. La gloriosa y productiva vida de José José no estuvo exenta de sombras, de vacíos que parecían insaciables. Son múltiples los ejemplos de consagrados artistas que incapaces de manejar en su totalidad la fama, caen estrepitosamente en hoyos que en momentos parecen no tener salida. Ese fue el caso del príncipe de la canción. Sin embargo, contrario a otras historias trágicas, el mexicano pudo salir a la superficie. Sin embargo, fueron muchas las batallas físicas y emocionales que José José superó hasta que la enfermedad lo sorprendió. Una de las más difíciles fue la adicción a los dulces y al alcohol. En los ochentas, debido a las intensas jornadas de trabajo, el cantante se habitó al alcohol como un medio para calmar la ansiedad y de ahí pasó a los dulces. Sin embargo, perdió el control al punto que terminó viviendo un tiempo con otros cuatro adictos, dentro de un taxi abandonado en las calles del pueblo de Tuljejulco, delegación Xochimilco. Como él mismo lo diría, acabé viviendo en un taxi con otros cuatro adictos, cerca de la Ciudad de México. Inhalaba polvos mágicos para estar sobro y salir a cantar, porque los polvos rebajan la borrachera. Confesó en una entrevista realizada en el 2015, cuando ya llevaba 22 años de sobrio. El divorcio de su esposa Anel Noreña y la crisis económica que pasaba agravó el panorama. Y por ende, su adicción. El intérprete dijo que era todo huesos. Y fue su tercera esposa, hoy viuda, Sara Salazar, quien lo ayudó a levantarse. Para poder salir a trabajar, la usaba. Los dos últimos años de mi crisis, 91 y 92, detalló. En la misma entrevista, él mencionaba que buscaba que su vida acabara un día. Y por eso, la vivía al extremo, probando todo tipo de enervantes. El estrés, bajo el que vivía el artista, también lo llevó a usar cortisol, para disminuir los niveles. Pero esto desencadenó una prótesis, ya que dicha sustancia mató los vasos sanguíneos de su fémur. Adicional, su adicción al alcohol fue el detonante que conseguiría que le llegara a afectar en su manera de cantar. Problema del que no logró recuperarse hasta el día de la muerte. Álvaro Carrillo, el hombre que escribió Sabor a Mito, una historia donde Lucio Cabañas lo secuestró. Pero, Lucio Cabañas fue un maestro rural del estado de Guerrero, egresado de la escuela rural de Ayotzinapa. Líder estudiantil y jefe del grupo armado, Partido de los Pobres se denominaba, en la Sierra de Guerrero, durante la década de 1970. El ejército mexicano, emprendió una justa e incansable campaña de búsqueda y aniquilamiento contra Lucio Cabañas. A quien consideraba un delincuente común, minaron la región con helicópteros, autos, todoterreno y tropas. Pero los miembros de la brigada conocían muy bien la sierra y lograron por varios años esquivar el acoso militar. Poco a poco dominaron el arte de la guerrilla. Esparcían el humo al cocinar, para evitar que se levantara en columna sobre la copa de los árboles. Hablaban en murmullos para sortear el eco de la montaña. Caminaban de noche y nunca por brechas. Descansaban a la sombra de los tamarindos o los cafetales. Una noche de asamblea, a principios de 1969, Lucio se enteró que entre sus guerrilleros se encontraba Porfirio Carrillo Larcón, medio hermano de Álvaro Carrillo. La voz dorada del bolero mexicano y autor de sabor a mí, o se te olvida. Por primera vez en mucho tiempo, los ojos de Lucio se iluminaron como cocuyos. Porfirio, perpetró un arriesgado plano. Secuestrar al nacido en Cacahuaptepec, que se consideraba a sí mismo guerrerense por crianza, Álvaro Carrillo. Al día siguiente, la misión se puso en marcha. Porfirio llamó a su hermano y lo convenció de asistir a una fiesta familiar en Chilpancingo. Álvaro aceptó y días después acudió al punto acordado. Antes de su llegada, se había enterado de los tejes y manejes del secuestro. Al poco tiempo, Álvaro Carrillo, que para ese entonces ya gozaba de fama internacional, estaba a bordo de una camioneta encapuchado y atado de manos. Cuando le quitaron la capucha, Álvaro se encontraba en el corazón del campamento de Lucio Cabañas, descansando sobre un hamac descamisado para solventar el calor y leyendo la Biblia. Lucio se levantó alborotado para darle la bienvenida y disculparse por el incómodo traslado. Realmente lo admiraba. Durante los tres días que duró el secuestro, dialogaron a sus anchas. Ambos estudiaron en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pero sobre todo, cantaron. Lucio era hábil con la guitarra y un excelente imitador de Javier Solís. Cantando y hablando sobre el futuro, se volvieron amigos. Al final del último día, Lucio se despidió del intérprete y le regaló machete que la empuñadura llevaba con letras de oro una A y una C. Este machete, Álvaro lo conservó hasta sus últimos días. Y lo mantenía como un tesoro. La vida de Juan Gabriel no fue nada fácil. Sobre todo en su infancia temprana y juventud. Tuvo que superar una serie de hechos a lo largo de su vida, que finalmente lo convirtieron en el hombre que llegó a ser. Pero no significa que fue algo fácil. El divo de Juárez pasó un año seis meses en prisión en el Palacio de Lecumberri. El día de hoy es sede del Archivo General de la Nación. Una época donde no tendría la inspiración que solía tener. Se mantuvo alejado de todos, según el mismo cantante. Vivió una de las épocas más oscuras de su vida. La razón por la que Juan Gabriel estuvo preso durante 18 meses fue por un robo. Si bien no hay expediente a nombre de Alberto Aguilera Valadez, el nombre del cantante se halló bajo el nombre de Jaime Aguilera Valadez en 1967. El cual coincide con los cargos con los que fue acusado. Este es el primer dato curioso que llama la atención notablemente. Ya que no se conoce cuál es el motivo por el que ingresó bajo otro nombre. Si bien Juanga nunca contó qué fue lo que sucedió, siempre se rumoreó que la actriz Claudia Islas fue la que lo acusó de haber robado varias joyas de su casa. Después de haber asistido a una fiesta a cantar. A la mujer, cuando le consultaba sobre lo sucedido, negó todo, asegurando que ella no lo había denunciado. Tiempo después de estar en la cárcel, la esposa del director de Lecumberri, muy amiga de Juan Gabriel, fue la que se encargó de que el compositor pudiera recuperar su libertad. Una vez que salió de la prisión, lo ayudó a conseguir su primer contrato discográfico. Y el resto es historia. Este capítulo lo catapultó para dar la importancia a la vocación que tuvo durante toda su vida. Gracias a este importante contacto consiguió muchas oportunidades y logró trabajar con grandes figuras de las cuales se volvió una de ellas. Y bueno amigos, esto ha sido el primer capítulo de Historias Oscuras de la Fama. Regálanos mucho amor en la caja de comentarios y dinos qué otra historia te gustaría que hablara y de quién te gustaría también que lo hiciéramos. Y regálanos un like. Nos vemos la siguiente semana para contarte más historias.